Expo en Verde SER. En 2021 es online. ¡Súmate a la era de los negocios en línea! Hoy es el momento de hacer que la tecnología trabaje a nuestro favor con herramientas de gran utilidad, obteniendo grandes beneficios para ti como expositor. Tendrás la oportunidad de dar a conocer tus productos o servicios en un espacio seguro y de fácil navegación. Desde la comodidad de su casa u oficina y a solo un clic de distancia, los visitantes a Expo en Verde SER podrán, en una sola plataforma, conocer cientos de soluciones ecoamigables. Todo lo que requieren es un dispositivo conectado a Internet. En Expo en Verde SER Online, los visitantes comenzarán su recorrido llegando a la entrada principal y, posteriormente, al lobby, en donde podrán ver, con lujo de detalles, todas las exposiciones que tendrán a su alcance en la exposición, con grandes y llamativos espacios que incluyen la presencia de nuestros patrocinadores más destacados. Hagamos un rápido recorrido por el maravilloso Mundo Expo en Verde SER Online 2021. ¿A dónde vamos primero? ¿Qué stand comenzaremos a explorar? Demos un pequeño vistazo al interior de uno de ellos, donde tus prospectos experimentarán a detalle sus funcionalidades y beneficios. Todo lo necesario para quienes se interesan en tu marca y cartera de productos y servicios, estará a su alcance con solo dar clic. En tu stand, puedes dar toda la información que tengas para mostrar y, por supuesto, podrás atenderlos directamente por medio del chat o WhatsApp. Un completo portafolio de opciones se encuentra al servicio de visitantes y expositores, que van desde la permanente exposición de logo, dirección web y redes sociales, hasta las más avanzadas como tu catálogo, video empresarial e incluso la opción de agendar una cita. Te invitamos ahora a conocer la Sala de Negocios, un espacio que te permitirá entablar comunicación directa con los visitantes interesados en temas afines a los de tu marca, para incentivar el diálogo y así fortalecer tu red de contactos. En el auditorio, los participantes podrán conocer, de la voz de los expertos invitados, más sobre el cuidado del medio ambiente y las últimas tendencias e innovaciones en el sector. Para ello, en este innovador espacio se ofrecerán conferencias y otras actividades que brindarán a los visitantes una experiencia única y enriquecedora. Estarán encantados con lo que tengas que mostrar. Te damos la bienvenida al novedoso y moderno mundo de la Expo en Verdecer Online 2021. Te ofrecemos una plataforma digital de primer nivel, creada expresamente para este tipo de eventos. ¡Súmate a la nueva manera de hacer negocios! Ponte en contacto con nosotros para que sepas cómo participar y conozcas más sobre las opciones disponibles para tu organización.